El contenido de este canal es de tu agrado, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar y dejar un hiper mega like Que recuerda, el que deja un like siempre, pero siempre recibe un corazoncito Y hola amigos, que tal, como están, espero que bien, yo soy Osatudroy y estoy reemplazando a StammerXD Sin nada más que decir, vamos con el video ¿A poco se la creyeron chavales? Vamos con ese video Lo primero que tenemos en el portal es esto Es un cofre, es un cofre que está bastante bien hecho Mira que lo podemos colocar en donde queramos, como para trolear a un amigo, ¿lo ves? Lo colocamos aquí Y luego con nosotros le pegamos Se transforma en un cofre que te va a mover, te va a querer mover, mira Y si tú estás en supervivencia te va a perseguir O sea, tú puedes estar aquí en supervivencia al lado y no te va a hacer nada Cuando tú trates de abrirlo porque dices, oh mierda, seguro tiene diamante adentro Pues se transforma y te mata y te quiere morder Es una flor Que como ven explota, o sea que Vamos a probar su alcance con una vaquita, hermosa vaca Perdona señora vaca Señora vaca Son flores explosivas, así que las podemos colocar en donde se está Las colocamos así Tac, 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 tac Y nadie se da cuenta de que son Mira, estos no son unos mutados en moverse Hasta que no ha muerto Vale Lo siguiente que tenemos es el El Meet in Sailor, no sé lo que es Es un aldeano bueno, ahora lo veo Es un aldeano nuevo que nos trae Que se supone que en las noches en las aldeas nos trae cosas a mejores precios Y come, hace cosas mucho más buenas que las que traen los normales Eso es lo que trae este aldeano Nada más que aquí no me sale, pero bueno, se buguea Pero esto es lo que trae el aldeano Este, hay una cosa importante que decirle chavales A estos aldeanos no tratéis de encerrarlos No tratéis de almorrarlos y dejarlo quietito con un bote Porque estos aldeanos se escapan cuando se sienten encerrados Vamos con lo siguiente, que sería el Copper Set Esto se va a generar por el mundo de manera aleatoria Y son zombies tirados en el piso, miren Las texturas se ven así gracias a mi shader A mi shader se ven las texturas así Pero los zombies se van a ver como ustedes tengan sus texturas en Minecraft Que es algo más o menos lo que tendría que ser Porque a mí yo lo tengo así y así se ven Y yo tenía otras texturas y se ven diferentes Vale, estos zombies se ven así Pero antes que nada, no están de adorno nada más Porque cualquiera que vea esto y diga Hostia, ¿cuándo ha salido esto? ¿Cómo es que está acá? Pues le va a pegar Y si le pega, el zombie se va a levantar y los va a matar Como yo tengo la dificultad desactivada, pues no aparece Y vamos a correr Y vemos como aparece aquí Vamos a ver como aparecen los zombies Y este sería este adon que se genera naturalmente por el mundo Entonces nosotros vamos a ir caminando por algún bosque A un lugar de entre medio de ese lado Y vamos a encontrar muchos zombies ahí Si le pegamos, pues se levantan Y si no, pues no, mira Si ustedes se paran al lado de ellos cuando están en el piso No le hacen nada Básicamente así Lo siguiente que nos trae nuestro increíble adon sería esto Que es el save bestie O sea, una bestia del agua Que mirante, está bastante flipante Como para que su amigo no se emocione Y no flipen con ella Además de que es pacífica Si nosotros nos acercamos No va a hacer nada No va a atacar Bueno, más o menos Si nosotros no le hacemos esto Esta bestia no nos va a pegar Así de fácil Muy bien Vamos a darle acá Con esto Por eso saqué Con cristales de prismarina Prismarina Esto le vamos a dar aquí Tomar Hasta que el ojito se le ponga azul Miren así Como este Una vez que tengamos eso hecho Ya podemos ponerle una montura a esto O si O si Una montura Y ya tenemos una criatura Para nosotros Que la verdad es que está bastante buena Lo único malo es que Es muy difícil de conseguir que se mueva Y es muy difícil Muy agarra la criatura Ahí está muy bien Esta ahí se está moviendo Esta sería la criatura Vamos a ver el siguiente Que sería un nuevo aldeano también Que es este Que este se va a encontrar En la aldea En la agarrería Se supone Si no se genera Ahí debe de estar Ustedes tendrían que verlo Y si no Lo saquen de creativo Como el otro También se buggea Lo que puede tradiar Pero no importa Y esto sería El pantaní Si ustedes lo quieren descargar Está aquí En la descripción del video Así que pues Nada flipas Lo descargan Lo instalan Ya saben cómo instalar Si no saben En la descripción Dejo los links De cómo instalar addons Y vamos con el siguiente No son todos Aún faltan Estos son los vehículos Que trae este addon Que se llama Simple Vehículos simples Que nos agregan Todos estos vehículos Que no son de adorno De antemano Les digo Chavales Que no son de adorno Estos vehículos Tenemos Tenemos este colectivo Que la manera De usarlo Es esta Uy perdón Colectivo Así es Se pueden pegar Le damos acá En the stream Y le damos aquí Y le colocamos Una silla De monta Como pueden ver El vehículo Este se funciona Les digo Que la mejor manera De usar esto Es poniéndose En tercera persona Y así usarlo Lo mismo Con todos estos vehículos Chavales Si nosotros Acercamos por el medio Ahí nos sale eso Y nosotros Podemos abrir esto Abrir la montura Y le colocamos Una montura Y ya está Con eso Nos metemos El vehículo Incluida la ambulancia Incluida el bote Que lo da en el agua Que lo he puesto aquí Para que lo vean bien Chau 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 Que os gusta y nos vemos en la próxima Recuerda que está en el link en la descripción Y yo soy Skabekede Hasta luego ¡Suscríbete al canal!